La imagen del miliciano Federico Borrell en el momento de ser abatido fue tomada por Robert Capa en el municipio cordobés de Cerro Muriano el 5 de septiembre de 1936. Se ha convertido en un icono de la guerra civil española. Fotografías tomadas aquel día y hasta ahora inévitas serán expuestas próximamente en Londres. Pueden desvelar si la foto fue auténtica o un montaje. El cineasta alemán Jan Arnold ha investigado esta imagen y su historia en el documental Los héroes nunca mueren. Desde su casa, Berro va a alquilar en Almería, no desvela su hipótesis. Las fotos anteriores de esta foto son fotos de postura. Están, venga, venga, a ponerlos, a levantar los fosiles, vamos a hacer estas fotos de familia, para decirlo de una forma. Y a lo mejor también dijo, venga, ponte ahí. Y a lo mejor, es una hipótesis, en este momento realmente fueron sorprendidos. Arnold nos enseña una cámara leica, como la utilizada por Capa aquel día. Una pequeña cámara que revolucionó la fotografía de guerra. La laica pequeña que hacía posible de acercarse al frente, de hacer fotografías de acción. Y yo creo que en este momento no era necesario que ellos dos se montaran la historia. Venga, vamos a hacer una foto fingida. Creo que no. Según sus biógrafos, Capa quedó impactado tras captar esta imagen de muerte, hoy convertida en símbolo de la guerra civil. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero. ¡Gracias!